Oscar Amenaza en la casa, señoras y señores! Nuevas cosas y aquí estamos en la opinión de Entertainment Group, que son los que estamos en carrera en Colombia, Centroamérica y Sudamérica. Oscar Amenaza viene mundialmente. El novio que tenía la hizo sufrir, hasta sentir que iba a morir. Ahora todo cambió, ya no tenía el amor y por eso está. Soltera, independiente no se va con cualquiera, siembra la bonita con plata en su cartera, si no juegas vivo te lleva y te entrega. Empeña, soltera, independiente no se va con cualquiera, siembra la bonita con plata en su cartera, si no juegas vivo te lleva y te entrega. ¡Se va a la disco!